Hola, soy Juanito Pascual, estoy aquí hoy en Music Planet, en la ciudad de Panamá, en el Old Brook Mall. Y aquí tengo una guitarra nueva de Córdoba, que voy a tocar ahora, que me la hicieron hace poco. Una guitarra especial, tiene unas medidas especiales que yo pedí, unos detalles que para mí son muy bonitas, como este agujero aquí, que es un poco extraño, pero es algo que a mí me gusta mucho. Para el sonido de la guitarra, una manera súper bonita, que también tuve la oportunidad de escoger por el luthier. Pero, sobre todo, esta guitarra es súper cómoda y, básicamente, hace todo que esperaba con esta guitarra. Quiere decir que yo hago varias cosas. Tengo, más o menos, tres proyectos que hago con frecuencia. Tengo recitales como solista muchas veces. También tengo un trío, un proyecto que llevo varios años en Juanito Pascual, un flamenco trío, que es bastante mezcla de jazz con flamenco. Luego hago cosas también de flamenco, mucho más tradicional, de cante, baile. Lo que he descubierto es que esta guitarra, aunque tenga, digamos, un aspecto no tan tradicional, funciona para las tres cosas que yo suelo hacer. Funciona muy bien para el trío, para las cosas de improvisación. No, por eso lo pedí con Cataway, sirve mucho también para la cosa de canta y baile. Tiene un sonido con flamenca. Entonces, y luego para tocar piezas, también interpretar piezas, sea como solista, también perfecto. O sea, yo no noto una diferencia. Tenía ese miedo. Es la primera guitarra que tengo con Cataway. Y entonces yo no sabía si eso iba a afectar el sonido o cambiar mi sensación tocando mis piezas, incluso de piezas clásicas. Y al final, me doy cuenta que no, para mí no hay ninguna diferencia. Entonces, estoy súper feliz con esta guitarra. Suena muy bien. Es súper cómoda y muy bonita. ¡Gracias!